¿Cuál es el propósito de esta visita? Para justamente intercambiar argumentos de favor y en contra dentro de la tolerancia académica que se produce justamente en las universidades para intercambiar puntos de vista que pueden ser muy diferentes. Y he venido aprovechando justamente este momento que es tan único para presentar hechos y evidencias de que el Perú es el único propietario de las fiestas de Machu Picchu. Es evidente, tenemos cartas que reconocen este hecho por parte del explorador Irán Bingham que datan del principio del siglo XX, 1916, que obviamente cubren las excavaciones que él ha hecho tan temprano como en 1911 y 1912. Tenemos permisos que el gobierno peruano da al explorador y a Yale que explican bien claramente que este préstamo es para 18 meses y nada más y que las fiestas tienen que ser regresadas en 1917, cosa que nunca ocurre. Y estamos ahora casi un siglo después y las fiestas no han regresado. Y no es la primera vez que el gobierno peruano lo está pidiendo. Desgraciadamente, a carencia de buen entendimiento, el Perú ha tenido que llevar a Yale a la corte y este juicio está ahora ocurriendo en una corte de Washington, D.C. Y hablando de hechos, porque tú mencionas los hechos, que es innegable que estos artefactos son peruanos. No obstante, Yale ha publicado unos enunciados en los que habla de que el gobierno peruano está manejando mitos acerca de lo que es la propiedad de estos patrimonios. Uno de esos mitos, para mencionarlos, son que son piezas sin trascendencia, hay discrepancia en el número, pero es un tratado que simplemente fue un enunciado verbal, no tiene propiedad legal coercitiva. ¿Qué puedes decir acerca de esos mitos que Yale está manejando? Bueno, lo primero es que Yale no tiene un manejo correcto de lo que es la legislación peruana. Los decretos supremos que han salido firmados por el Ministerio de Instrucción de entonces, que son decretos de 1911 y 1912, son decretos que muestran claramente que el Perú no permitía que las piezas de excavaciones, que eran bienes públicos, salgan del Perú, salvo por un decreto especial, que se le da por una sola vez como excepción y para 18 meses harían Bingham. Estos decretos son válidos. Si han servido para que Iran Bingham exporte 74 cajas desde el Perú hasta acá, deben obviamente servir para el regreso. Esto, si va one way, tiene que regresar del otro camino. No puede servir la legislación para un propósito y no para el otro. Entonces no funciona así. Lo otro es que yo no sé a qué mitos se refieren. También se puede preguntar a cualquier peritaje arqueológico de cualquier persona que es especialista en arqueología peruana. Estas piezas son obviamente de confección del Tahuantinsuyo, son peruanas. No hay nada más peruano que Machu Picchu y más incaigo que Machu Picchu. Y si ellos creen que son piezas en importancia, están insultando nuestra concepción de nuestro pasado histórico y ancestral. Y yo propongo que ellos preguntan a los indígenas norteamericanos, a los Native Americans de acá, si ellos piensan, los pueblos sunnis o navajos o lo que sean, que huesos ancestrales son cosas insignificantes. Hay muchos museos aquí en Estados Unidos que bajo la ley pública de 1990 que se llama NACPRA, que es la ley de repatriación de objetos, muchos pueblos nativos norteamericanos han recuperado sus piezas, que justamente son huesos. Nosotros también nos importan nuestros besos y nuestros antepasados, como a todo el mundo y toda cultura que se respete. Y yo no considero que es para él emitir una opinión de lo que es importante para nosotros. Tú mencionabas la recuperación de estos objetos como un movimiento que trasciende de Perú, Italia, Grecia, muchos países que han logrado recuperar estas piezas que son parte de su patrimonio. Perú tiene esperanza en recuperar estas piezas. ¿Vamos por buen camino? ¿Las negociaciones van avanzando? Bueno, no son negociaciones. Desgraciadamente a esta altura es un juicio que se ha entablado. Nosotros poniendo adelante todas nuestras evidencias históricas y él tratando de ganar por unos tecnicismos legales, que yo no creo que es la forma de avanzar. Yo creo que en este mundo global la cooperación sobre un pie es igual. Ya no jugando el juego del colonizador y descolonizado. Esto ya no sirve en nuestra época. Yo creo que si queremos colaborar en este mundo es hacerlo en términos de igualdad, en términos de respeto mutuo de la cultura del uno al otro y espero que en algún momento ayer reconocerá eso. Este debate de esta noche entonces es prometedor en el sentido de amplitud y conocer las opiniones de los estudiantes, generaciones que van a gobernar nuestros países y es muy importante conocer qué es lo que piensan ellos. Es muy importante saber lo que piensan ellos, cuáles son los argumentos que ellos barajan y obviamente yo creo que es muy importante traer esta información que voy a mostrar esta noche porque yo creo que muy poca transparencia ha habido en todas esas discusiones y yo creo que se tienen que ver los hechos. Y justamente no mitos que estaría fabricando hoy. El fabricador de mitos ahí no somos nosotros. Gracias.